La diversión y el entretenimiento están asegurados cada tarde en el programa El Gol de la Flaca, Univisión. Con su carisma, parejas de conductores Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes conforman desde hace 25 años una de las duplas televisivas más exitosas de la televisión hispana. Cinco lustros después, Lili y Raúl continúan regalando momentos únicos a la audiencia, como el que protagonizaron este lunes 11 de marzo con motivo a la reciente premiación de los Oscars. Vestidos elegantemente, como la ocasión lo merecía, los presentadores comentaron el detalle del show, todo lo que sucedió en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Pero como ya es costumbre, lo hicieron con particular punto de vista y por supuesto, no faltó el factor sorpresa. Yo no sé por qué el mercado latino les gusta siempre estar enseñando el cuerpo en vez de estar vestidos elegantemente. Cuando tú ves las cadenas americanas, ninguna de las presentadoras tiene que estar enseñando cuerpo. Aquí todo el mundo tiene que estar enseñando el cuerpo. No sé por qué es tan importante. Comentó un determinado momento del show Raúl de Molina. Fue entonces cuando tras escuchar sus palabras, Lili sorprendió a todos, incluido el propio Raúl al comenzar a quitarse el vestido muy elegante que tenía puesto. ¿Me permiten? Ya se acabaron los Oscars. Dijo mientras se desvestía. ¿Qué opinas? ¡Gracias!